Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. Hoy queremos poner en el debate el valor de la vida. Lo que pasó con la pareja de pastores en Villa Altagracia es una demostración que la vida no tiene valor en la República Dominicana. Quien tiene que cuidarte acaba con tu vida y eso no puede ser. El presidente de la República, en un tono muy severo, manifestó claramente que se va a cuidar el valor de la vida. El Estado debe garantizarle a cada ciudadano el derecho a vivir. Y cuando tú ves involucrados policías, que son los que tienen que cuidarte, los que te arrancan la vida, tú tienes que preguntarte. ¿Qué valor tiene la vida si los que me cuidan son los que me asesinan? La decisión muy aceptada del presidente de cancelar a estos militares que intervenieron en ese caso. Llámese como se llame el ciudadano. Haga hecho lo que sea, nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. Y en Dominicana, esto se ha convertido en un relajo. Hay gente que se dan el derecho de quitarle la vida a la otra. Recientemente, usted puede verlo, cuando hombres sin ningún pudor le quitan la vida a su esposa como si se tratara de algo que le pertenece. Esto debe de cambiar. Se deben ajustar las leyes para castigar severamente a aquel que intente acabar con la vida humana de otro ser humano. Esto no puede continuar. La gente tiene el derecho de salir a la calle y tener garantizado que va a retornar a su casa después de un trabajo. Estos dos patores que andaban predicando la palabra de Dios fueron asesinados cruelmente por el cuerpo que tiene la obligación de cuidar. Eso ha condenado al pueblo dominicano que han visto esto como un acto cruel y salvaje. Según la información de los periódicos, uno de los participantes ya había tenido problemas en el pasado y estaba en la policía. Lo que indica que se necesita urgentemente una reforma policial. Y aprovecho desde aquí para pedirle al presidente que dentro de esa reforma policial se divida la policía en cuatro, en las cuatro regiones. Con un comandante para cada región. Ya que un solo hombre no puede dar abato al país entero en una política policial. Si se divide la policía en diferentes regiones con funciones claras, la cosa podría mejorar. Ya la policía no puede seguir de la forma que actúa. Debe haber un protocolo de procedimiento. Debe haber norma. Debe haber respeto por la institución. El presidente ha hecho los esfuerzos necesarios para garantizarle mejor vida a los policías. Con seguro, con transporte gratis, con aumento de salario. Lo que indica que le duele la situación de vida del policía para que hagan un trabajo eficaz. También lo ha dotado de nuevas motocicletas y de todas las cosas para que puedan hacer su trabajo bien. En ciudades como Nueva York, son muy pocos los policías involucrados en problemas. En problemas, ya que ganan un buen salario. Ganan un buen salario y no se meten en eso revolucionario. Porque el salario que ganan es suficiente para resolver su vida. No podemos seguir en eso porque hay que garantizarle el derecho a la vida a cada ciudadano. Gracias.